La gente de Tierra del Fuego, bueno, en vísperas de los cuartos de final contra Kazajistán, quería saludarlos y contarles que mañana va a ser un partido muy duro contra un rival que viene trabajando hace muchos años, de una manera muy particular, con su arquero. Tiene un arquero que juega mucho con los pies, lo hacen realmente bien, lo tienen muy trabajado y bueno, nosotros trataremos de neutralizar esa arma que ellos tienen y después hacer los partidos como a nosotros nos gustan, con mucha intensidad, con defensa alta, tratando de que justamente no metan mucho al arquero y que podamos tener un ritmo de partido alto. Pero bueno, va a ser un partido muy parejo seguramente hasta el final, seguramente van a tener que sufrir como sufrimos generalmente, pero bueno, daremos todo una vez más, ojalá que la cosa salga bien, que podamos festejar y podamos dar un paso más. Y bueno, nada, mandarles un abrazo grande y agradecerles como siempre por el apoyo.